¡Hola chicos! Los espero estén súper bien. Soy la Chazani Erzán de Decorando Pasteles y estoy súper contenta y muy emocionada de tenerlos ahora en esta clase que vamos a hacer porque pues nos habían pedido de cómo hacer como una receta muy fácil pero para poder hacer variantes para que ustedes puedan vender ahí en la oficina o empezar a hacer como que algún negocio o mucha gente que decía ese quiere empezar a hacer algo pero no sé cómo hacerlo, no quiero invertir tanto. Bueno, pues ahora les vamos a decir cómo pueden iniciar ahora sí haciéndolo con una pequeña inversión y que también les dé grandes frutos. Pues vamos a comenzar y muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros de verdad que esta comunidad pastelera que está creciendo cada día más y más y si quieres formar parte de esta comunidad recuerda suscribirte y darle un like que con eso nos ayudas bastante. Para este batido voy a necesitar medio kilo de mi harina vainilla cremoso que es la que trabajo vamos a requerir lo que viene siendo tres cuartos de taza de agua vamos a agregar nuestros tres huevos que siempre es muy importante checarlos uno a uno comenzamos a batir y ahora sí vamos a poner 100 gramos de mantequilla que es lo referente a media taza entonces ya me gusta agregarle como en lugar de poner aceite lo sustituyo con mantequilla para que agarre un sabor como más cremosito según yo si lo ves necesario lo puedes hacer pero esas son variantes que me gusta darle a las harinas preparadas así que aquí le voy a agregar mi mantequilla retida que es media taza o 100 gramos y la vamos agregando poco a poco recuerda que es muy importante parar y raspar hasta el fondo antes de que termines de hacer tu batido después de esto nada le doy 30 segundos más y ya estamos listos para empezar a hornear ya está listo nuestro batido súper cremoso súper rico y la verdad es que este ya viene con su esencia de vainilla no es necesario agregarle nada más pero recuerda que las harinas preparadas le puedes dar variante como sabor naranja o puedes agregarle ralladura de limón y muchísima también variedad en lugar de sustituir por ejemplo poner agua puedes sustituir por algún jugo y también te va a quedar muy excelente pues bueno chicos vamos a la parte de los moldes así que vengan para acá porque les voy a explicar yo les recomiendo que se consigan de estos moldes ya sea de 10 o 12 centímetros que son este tipo de moldes circulares que la verdad son económicos y son muy prácticos para la horneada porque desmoldas tienen su pared y de esa manera es mucho más fácil la alisada también yo les recomiendo que si no tienen mucho para invertir en algún molde o así están este tipo de moldes desechables que también los venden en las tiendas de probadora gastronómica o en las tiendas de repostería que son mucho más económicos por lo mismo que son de aluminio y son desechables entre comillas porque te aguantan mucho más usadas y también está este tipo de molde que yo es de los que más de verdad recomiendo son estos moldes como de rosquita este es de la línea de Wilton y me gusta mucho porque es muy como bonito para pastel individual en la forma de rosca otro tip que les paso es que se consigan una báscula este les va a ayudar bastante chicos para las recetas que tienen medidas en gramos que la verdad es mucho más recomendable así que trabajarlo en tazas y por esta parte yo pesé 125 gramos de cada molde y estos moldes yo se los recomiendo que sean de 10 a 12 centímetros entonces es muy buena la medida les digo la de 10 es muy básica para que quepa dentro de los domitos que ahora están tan de moda así que se los recomiendo mucho ya están y vamos al siguiente molde la siguiente parte de la mezcla la dividí en dos partes y fueron de 330 gramos aproximadamente entonces yo tengo aquí 330 gramos de batido o lo que es mezcla en crudo y le voy a agregar ahora sí zanahoria porque lo vamos a hacer como un pastel de zanahoria delicioso que casi casi que a la mayoría de las personas nos encanta vamos a agregar primero que nada nuestra cucharadita de canela en polvo y chéquense muy bien que sea canela original porque esas canelas que realmente no son canelas no te dan sabor a tu batido y en otro bowl vamos a juntar nuestros ingredientes que tenemos de aquí listos para que se combinen súper bien y ahora sí pasarlos a integrar a nuestro batido que ya tenemos listo y pues vamos a vaciarlo en nuestro molde de barra que es de 18 centímetros pues vamos con nuestra última receta y en este caso la vamos a hacer en versión chocolate entonces el chocolate es algo que a todo mundo nos encanta y si se fijan estamos haciendo tres versiones diferentes entonces aquí lo que voy a agregar es muy sencillo vamos a colocar dos cucharadas de cocoa que es necesario cernirla y después vamos a integrar también leche porque como la cocoa tiende a resecar al ser alcalina pues lo que vamos a hacer es integrar lo que viene siendo unas dos a tres cucharadas de leche o según tú veas la mezcla si la ves muy seca le puedes agregar otra cucharada más no va a pasar nada simplemente puede tardar un poquito más en la cocción pues vamos ahora sí con el último molde que vamos a trabajar que les digo que es este que me encanta y para vaciarlo y tener una medida yo utilizo este tipo de bolera que es el que trabajo también para los cupcakes que seguramente me han visto antes en los videos y es muy sencilla de trabajar simplemente tomo lo que viene siendo mi mezcla retiro el excedente y la vacío entonces yo voy a poner aproximadamente tres boleras por cada pastelito pues ahora sí ya tenemos nuestras tres versiones listas se fijaron hice chocolate, zanahoria y vainilla entonces nos los vamos a llevar a hornear y el rendimiento que me dio fue para dos de 10 centímetros de 125, 130 gramos acuérdense que hicimos un panquecito de 330 gramos con lo adicional que todo agregamos y aparte el de cocoa me dio para cuatro pastelitos entonces aquí tenemos una gran variedad para empezar a vender entonces me los llevo a hornear a 160 grados cada uno lleva diferente tiempo de cocción por ejemplo los pastelitos se pueden tardar aproximadamente unos 18 hasta 20, 22 minutos lo que son los de chocolate pueden tardar un poquito más por la humedad que le agregamos de la leche y se pueden tardar sus 22 a 25 minutos y lo que viene siendo el panqueque este va a ser el más pesado si puede tardarme sus 35 minutos pues vamos a la parte de nuestro betún o cobertura para nuestros pastelitos y voy a necesitar como un betún base y para esto seleccioné un betún a base de queso crema y los ingredientes son súper sencillos porque seguramente es algo que ya trabajan si hacen pasteles vamos a necesitar 75 gramos de margarina que este me ayudará a darle más consistencia a mi betún voy a necesitar de 125 o hasta 150 gramos de queso crema que sea de queso crema pues natural y vamos a agregar lo que es azúcar glas el azúcar glas depende mucho de ustedes que consistencia le quieran dar a su betún pueden trabajar de 350 hasta 450 gramos para este tipo de pastelitos que vamos a hacer y ya está listo nuestro betún vean que cremosito esta consistencia está ideal por si quieres alisar tu pastel y ahora si ya nos vamos a esperar a que estén listos nuestros pastelitos y ya pasamos a decorar que es la parte que a mi más me gusta y ya está tibiecito el molde entonces ya ahora si que se pueden desmoldar este se batalla un poquito más en desmoldar por la forma pero ahí ya salió uno vamos al desmoldado número 2 que son estos pastelitos individuales pero este va a estar bien partí a la mitad de los pastelitos y los relleno con un poquito de mermelada y utilizando mi duya favorita que es la 789 recuerden que esta la pueden pedir en www.decorandopasteles.com así lo vamos a hacer fíjense que en estos chiquitos yo no tiendo a ser sellado de migaja por lo mismo que es un pastel muy pequeñito y batalla entonces con esta duya la verdad es que se van a facilitar mucho pongo alrededor y pongo dos líneas en la parte de arriba y ahora si ya nada más le damos la pasadita con la espátula y ya está pues ahora si vamos con los chorreaditos que a mi me encanta porque es una combinación como el chocolate con el queso crema entonces para esto fíjense que ahora se embetó directo a lo que viene siendo mi domo donde lo voy a vender de nuestro amigo Betún ya separé un poquito para el panqué y dejé esta parte para ponerla con un poco de leche condensada y esto me va a hacer completamente otra textura en mi Betún entonces ya estando aquí le agrego la leche, lo combino el chiste es que quede como olada, o sea que quede, que sí corre le voy a aplicar un poco de ganache, este lo pongo en las salseras y este ganache lo puedes ver en alguno de mis videos donde lo hago también paso a paso o puedes utilizar el de chantilly que ya viene listo para usar que la verdad se los recomiendo muchísimo porque es súper práctico para este tipo de pasteles le puse ahora sí que un espatuleado y un corazoncito y voy a utilizar esta duya que viene todavía en el juego y yo le hago como combinación de colores y de aquí lo que hago es nada más como presionar lo voy a poner como una esquinita presiono, retiro y ya está y el complemento es usando una dullita de hoja 352 vamos a ponerle aquí para el panqué de zanahoria le voy a hacer nada más un zig zag con el mismo Betún, lo puedes hacer ligero con la lechera o simplemente solito como era el Betún esa es tu elección y yo decoro con un poquito de nuez y unos trocitos de zanahoria pero también puedes dibujarlas en ahora oigan chicos pues ya quedaron nuestros pasteles la verdad es que estoy súper enamorada de esto y sobre todo encantada que con medio kilo de harina hicimos esta variedad de pasteles y estábamos haciendo cuentas y dijimos si este lo damos la barrita en 120, 150 esos pastelitos de 60, 80 pesos porque ya vienen listos para ahora sí poner velita cantar mañanitas y vámonos y estos que están individuales que puede ser de 40, 45 la verdad es que hicimos y dijimos es alrededor de una ganancia de 500 pesos mexicanos o sea muy buena ganancia por la inversión que vas a hacer en costos estamos viendo que puede ser alrededor de unos 100 pesos mexicanos también y ya lo demás es ganancia neta que puedes irte rápido a la oficina los vendes, usa tus pedidos y ya tienes para la semana y chicos también recuerden que si es la primera vez que hacen pasteles no se estresen porque también pueden invertir y la primera venta pues sería para recuperar su inversión así que sigue siendo muy muy buen negocio chicos pues espero les haya gustado mucho estas ideas que es para que empiecen un negocio desde ya, 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 ya ahorita y que puedan empezar a ganar en esto de los pasteles estoy segura que les va a super servir y por supuesto si hacen cualquiera de estas ideas por favor etiquetenme en las redes sociales como Danielsan o Decorando Pasteles escríbanos para ahí y recuerden que también tenemos muchas ideas en nuestro canal de TikTok donde también les subimos recetas y cosas diferentes y por supuesto si quieren pedir alguno de sus ingredientes o accesorios o cosas que estuvieran viendo pueden pedir a proveedora gastronómica que enviamos a toda la República Mexicana o también chequen nuestra página en línea www.decorandopasteles.com donde estoy segura que si son apasionados como yo del azúcar van a encontrar muchas cosas pasteleras que les van a encantar así que chicos pónganlo en práctica utilicé medio kilo de harina y la receta de betún exactita para todos ahora sí que fue exacto super medido para que ustedes ya puedan iniciar y emprender su negocio pues muchas gracias chicos los veo en el próximo video y muchos saludos azucarados a todos bye